hola chicos cómo están bienvenidos ahora sí está este episodio de minecraft 2024 capítulo número 41 la anterior capítulo no me cometió un pequeño error porque en la en mi en mi programa bandy cam porque en vez de poner los vengamos y mi micrófono solamente fue otra cosa pero no me acuerdo que era así que disculpen discúlpenme chicos pero bueno estamos en la casa en el tercer capítulo salimos hacia la como digamos hacia la aldea donde están estos los aldeanos ahora estoy en mi edificio que es el decoración hacia arriba recuerden hace algún hace algunos capítulos atrás esta es la terraza con 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 mesa y silla además una cocina como la cocina y la como digamos mesa de de trabajo ok sí que era eso ok en este capítulo vamos a encontrar más 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 cosas es decir vamos a ir a lo más lejos que podamos para con con para encontrar más minerales que encontremos así que va a ser un capítulo un poco largo aunque yo voy a hacer algunos cortesitos pequeños para que no sé sea como muy muy largo el capítulo y no se vayan a aburrir así que bueno vamos a bajar obviamente vamos a bajar lo siento es bueno esta esta espada por el el saqueo o el el luteo así que voy a tuve que volver sí pero bueno podría sacar esas estas vallas de azúcar pero primero vamos a pescar y va a utilizar la esta caña de pescar que lleva con suerte marina y rompibilidad y atracción así que vamos a una zona que está cerca así que vamos a pescar a que eso toma tiempo sí mientras voy a hablar un poquito un poquito eh muchachos no tengo no tenía internet así que utilicé algo para tener un poquito de internet desde mi celular así que ahora voy a hacer voy a estar solamente este día y mañana con internet ahí viene ah pesglobo bueno no importa eh que iba diciendo uh ok parece que resultó buena en la atracción así que voy a estar este este día y mañana eh con internet así que después bueno voy a tener de nuevo y hasta un nuevo aviso ok así que ten paciencia chiquillos así que voy a pescar un montón oh no se están haciendo de noche por lo menos voy a pescar algunos algunos peces muy bien voy a pescar dos o uno más mejor uno más porque después van a venir los monstruos y eso no me gusta que llegan los monstruos ok otro pez globo no me gusta no me gustan los pez no me gusta que haya peces globos porque los peces globos no aportan nada porque si lo comes después si lo comes crudo va a dar náuseas y y contiene veneno veneno nivel 4 así que no es bueno tener peces globos ok eh no se si ir para al centro o la izquierda en lado izquierdo o en el lado derecho eh voy a ir por el izquierdo no voy a ir por el derecho voy a ir por el derecho pero vamos a hacer un corte y ahí vamos a ver si tenemos alguna como digamos algún alguna cuerda por decir decirlo lo vemos vamos a hacer un corte y ya lo vemos ok estamos acá en este bueno aquí también ahí abajo la va aproveché fuera de cámara de botar algún algunas cosas incluido los dos peces globos porque si lo porque porque no si no voy a comer los peces globos y voy a voy a va a variarse mi personaje así que bueno primero quiero quiero investigar por acá que está de aquí ahí arriba bueno no tiene nada así pero solamente tiene un poquito de carbón así que voy a voy a aprovechar de picar ese carbón y después voy a bajar abajo a voy a bajar abajo después voy a bajar abajo a explorar igual también ahí ok vamos a bajar abajo y voy a picar esta este hierro porque pueda servir aunque tengo demasiado demasiado sí pero igual me tiene que servir caso de muy bien primero chicos voy a hacer un corticito un pequeñito y después ganar eso ok ok he regresado vamos a proseguir vamos a picar esta excelente tenemos el resto va a poner el cubito de agua una pequeña cascada de lava y necesito esto ahí bien y tapar esto excelente ok 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 eh tengo que Hay mucho Graba Perfecto Ok Ya veo por qué Ya veo por qué Pero bueno Ok, vamos a Picar Todo lo que hay Picar Todo lo que hay Muy bien Ok Cuánto tenemos ya 23 minerales de De hierro Y ya tengo un stack de carbón Y 26 de carbón Vamos a ir un poco para arriba Para picar este oro Que es un poquito No es No es de gran cosa Ah, ok Había más Muy bien Tengo Ocho Ahora Ocho Minerales de oro Aquí no he picado Uy 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 Ok 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 Ya quiero ver si Por un poco arriba Estarán Más minerales Estarán Puedo quedar Ahí Ya han escondido Estarán Yo creo que sigue por allá Sí, sigue por allá No, sí, no, sigue más Entonces, bueno, será No, sí, no, sigue más Yo creo que aquí no hay algo interesante Yo creo Pero bueno No tengo que botarlo Ahí sí Ahí sí Bueno, no hay nada más interesante Sí Es solamente Es una pequeña cueva Bueno, no es una pequeña cueva Sí, pero es una cueva Es una pequeña cueva que Sube arriba Eso sí No, no es una cueva que Parece que no llega a ninguna parte O así O parece que no No llega a ninguna parte Cierto Pero bueno Al menos Al menos voy a sacar Esta grava de ahí A ver si hay algo Voy a poner esto acá Vamos a ver Parece que no Parece que no No hay alguna cosa Parece que no Nope Tendré que regresar Donde hice Esto Voy a picar un poquito Más allá Aunque no Creo que Vaya Asistir Otra Más cueva Yo creo Porque Puede ser Que esté Muy lejos Oh, escucho lava Estoy escuchando cerca Ah, ya veo Aislado por ahí Aislado por ahí Entonces Esto significa que Hay que tener mucho cuidado Justo el lápiz Y estoy lleno Muy bien Lo que sigue Tendré que subir Ah, ok Aquí es un océano de lava Lo que es Lo que tengo que hacer Es tapearla Taparla Mejor dicho Ok Ya no 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 Generarán Problemas Ok Voy a sacar Esto De aquí Esta tierra Muy bien Uh oh Bien Tendré que ir Una Hace Tendré que ir Tendré que ir No hay hierro ¡Ay! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok. Tendré que regresar para picar eso que no he picado aún. Así que tendré que picar nomás. Oh, rest on. Ok, se me va a allanar igual mi inventario. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Plum, 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 plum. Plum, 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 plum. Puedo gastar todo mi polvo de hueso. Eh... No. Puedo gastar todo mi polvo de hueso. Quiero probar el cubo de hueso. No. Puedo gastar todo mi polvo de hueso. ¿Qué hago? ¡Vamos! Estoy poniendo todo en su lugar Muy bien Voy a sacar también Bueno, no interesante, así que voy a picar este hierro Muy bien, ¿cuánto tenemos? ¡58! ¿Qué se va a llegar el stack, eh? Nada, nada, nada interesante ¿Un esqueleto? ¿De dónde salió ese esqueleto? Bueno, será... Ok Apple Vita Ok Ok Voy a picar este redstone Una buena cantidad de carbón No sé cuántos minutos llevo, así que estoy bien perdido Uh, oro ¿Tengo oro? Sí Así que voy a picar Ay, no puedo No sé cuántos minutos llevo No sé cuántos minutos llevo No sé cuántos minutos llevo Uh, justo Justo un stack Y esto tengo 11 En carbón Ya llevo como 3 stacks Bien Bien Llevo Llevo 36 36 de carbón Así que tendré que volver Tendré que volver Así que un... Uh, momento Ah, pero no tengo Necesito Esa roquita Así que... Momento Tendré que tapar todo esto Tendré que tapar todo esto Llevo 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 Igual no me quedo 39 Eh ¡Gracias! ¡Oh! ¡Increíble! ¡La suerte, Dios mío! ¡Qué buena! ¡La suerte! ¡Encontré diamantes! ¡Qué bueno que encontré diamantes, por Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! Mmm... Debe ser por acá, entonces... ¡Hay oro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me salto! Soltó un zanahorio Excelente Ok Tentai dos Veintiocho Ok Ah, ok Perfecto Ahora tengo dos stacks Dos stacks de antorcha y treinta y dos de antorcha Bueno, vamos a investigar por aquí Qué bueno que encontré otro más de estas cuevas Gracias por los gruñidos de los zombies Así que no hay problema ¿A qué voy a comer esas zanahorias? Eh... ¿Qué más? Un momento, chicos Ok, estaba viendo y... Y... Estaba viendo y llevo como... Treinta y siete minutos Y contando Así que... Tendré que... Hacer algo Por momento Ah Ahí la va Así que voy a... Botar algo Así que voy a... Ok, todavía no puedo, no puedo recoger este diamante, necesito quitar ese hilo. ¿Tranpega uno? Un momento, no tengo el... No llevé mi con suerte o fortuna. Rayos, pero bueno, voy a finalizar este video hasta acá, porque necesitaría la picota, no sé por qué lo dejé. La picota de diamante o la picota de hierro con fortuna 3, ok. Nos veremos, chiquillos, en el capítulo número 42 de Minecraft, ok. Nos veremos, hasta la próxima, bye.